Dibujar un mejor futuro para niños en situación de vulnerabilidad es la tarea que se ha trazado en la Fundación Paso, Trote y Galope para aumentar el autoestima de estos pequeños en contacto con la naturaleza. Según el reporte anual de la UNICEF, en el 2013 se registró en Colombia 256.000 casos de nuevos desplazados, de los cuales el 40% son menores de edad, lo que demuestra que tenemos muchos niños en nuestro país con situación de vulnerabilidad social. Hoy nos encontramos en la Fundación Paso, Trote y Galope, donde conoceremos a Juan Camilo y sus voluntarios, que están emprendiendo una labor muy linda en compañía de los caballos y Ramón. Mi nombre es Juan Camilo Moreno, yo soy el fundador y director de la Fundación Paso, Trote y Galope. Es un proyecto de naturaleza personal que me nace una vez estuve expuesto a una iniciativa más o menos parecida a que conocí cuando vivía en Australia. Una vez regreso, encuentro muchas, digamos, necesidades a nivel social que podíamos empezar a subsanar usando el caballo como herramienta terapéutica. Entonces, tomo las ideas del proyecto y las modelo entonces como las condiciones y las necesidades puntuales que tenemos nosotros acá. Ese programa se ha ido desarrollando poco a poco y hemos comenzado con una muestra de cuatro niños de la Fundación Azodiz Valle para poder ejecutar y dar como un margen de investigación, pero más basado como en aspectos psicológicos que se pudieran trabajar con caballos en una población vulnerada por la violencia. Hay niños con retardo mental, niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con pálisis cerebral, niños con problemas de comportamiento. Algunos de ellos han sido vulnerados y la Fundación Azodiz Valle les da como todo ese apoyo, no solamente terapéutico, sino como todo ese apoyo a nivel emocional en el trabajo con las familias y eso es parte del trabajo que nosotros hacemos aquí en equinoterapia con los niños de la Fundación Azodiz Valle y ahora vinculándose a la Fundación Paso Tropicalo. Mi niño tiene una discapacidad, tiene retardo psicómodo y tiene autismo. La mamá de ellos me dejó a mí hace 10 años y medio con ellos solo. Es un caso duro porque es un papito que es no solamente papá sino mamá también al mismo tiempo, pues son dos niños con retardo. Todo el grupo de la Autora Angélica nos ha dado la colaboración con los niños en las terapias, en caballos. Hemos contado con personas que nos han ayudado mucho. También las terapias a mis hijos le han servido mucho porque pues el niño mío menor era muy hiperativo, ha mejorado muchísimo la estabilidad, no me caminaba bien. Aprende uno y aprenden ellos, el manejo del cuerpito, estabilidad, todo eso lo aprenden acá. O sea, ellos tienen, aprenden más que todo equilibrio, ellos, ellos, o sea, el avance que ellos tienen acá es mucho. No solamente hacen equinoterapia sino que también les hacen actividades como en Halloween, en el Día de los Niños. Cuéntanos un poquito esa iniciativa que tomaste. La jornada de cine infantil es una jornada que hacemos dos veces al año. Vemos qué organizaciones podemos vincular y entonces traemos diferentes grupos de niños que muy seguramente muchos de ellos nunca han tenido la oportunidad de ir a cine y compartimos un rato con ellos. Ramón es uno de nuestros integrantes del equipo de trabajo. La idea de traer a Ramón acá a las actividades es ir familiarizando a los niños, sensibilizarlos pues en torno al perro también, para luego pues que den el paso a sensibilizarlos con el caballo. La campaña que estamos haciendo con Ramón es de que estamos empezando a lanzar una línea de accesorios, estamos empezando con corbatines y corbatas y pues como Ramón hace parte de la fundación entonces todo el recaudo cae en la fundación para que nosotros podamos seguir haciendo y promoviendo los programas que estamos desarrollando. Somos humanos y animales tras un mismo objetivo, poder ayudar a los niños y a sus familias a que vuelvan a sonreír y a darles una nueva oportunidad de vida. ¿Esto es Tiempo Real? ¡De verdad! ¡De verdad!